Licitagliani Licitagliani, siempre cuento mi vida y por eso la gente me abraza. . A días de su debut como conductora en El Precio Justo, la humorista se prepara para un nuevo desafío en su carrera y agradece en diálogo con, a veces creo que todo lo que me pasa es un premio. . Laburó con ella hace tiempo. Con su humor y carisma derribó años de prejuicios instalados. La familia argentina te ama. Así se refería Santiago del Moro a su compañera de radio Licitagliani en julio del 2018. . . Ella también lo sabe, con sus chistes autorreferenciales, anécdotas de su vida prefama y dulzura, la humorista se ganó el corazón de la gente y el respeto de sus pares. . . . . . . . . A partir del lunes 4 de febrero será conductora del ciclo de juegos el precio justo por Telefe a las 11.30. . . Estoy muy contenta, en realidad con todos los estados de ánimo. No puedo creer que me haya llegado tan rápido esta propuesta. . 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 Licitagliani comenzó como animadora en un boliche de strippers porteño. Ahí, ella presentaba a los chicos y era la encargada de que los asistentes al lugar pasaran un buen momento. . 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 Actuar y bueno, encima soy travesti, sumale esto. Me parece que es la única posibilidad que tengo para demostrar algo, decía la humorista en el vídeo. Su humor autorreferencial viene de larga data. . Nace una estrella. . A la hora de recordar su infancia, la humorista no escatima en elogios y anécdotas. . . . Desde muy pequeña me río de mí misma, siempre fui igual. Mi abuela Gregoria también, tenía un humor parecido al mío pero era peor, se reía de ella y de los demás. . . Ella llegó a conocerme cuando cambié mi identidad, me visto como mujer desde los 13 años, dice Tagliani, quien nació como Edgardo Luis Rojas. . . . La primera vez que me vestí de mujer fue en el año 1983 y salí sola. Era el día de las elecciones, se elegía entre Italo Luder y Raúl Alfonsín, y todos los de mi familia se fueron a votar a las seis de la mañana. . . Yo apenas abrí los ojos, me puse una remera que me había regalado la patrona de mi mamá, era de sus hijos. . . . Atrás decía el nombre de un boliche, Foxy adelante el nombre de un colegio. Se nota que era la remera de egresados de los chicos. . . . Después me puse un cinto ancho en la cintura, dos medias como tetas, zapatillas y me fui a caminar. . . . En la estación de Adrogué me agarró la policía y terminé en la comisaría de Temperley. Me fue a buscar todo el barrio, recuerda entre risas. . . . A partir de ese momento, no volvió a utilizar ropa masculina. Aunque sí debía vestirse con el uniforme de varón para ir al colegio, de otro modo no podía ingresar a la institución. . . La vida como trans. . . . . . Luego de una infancia y adolescencia sana y rodeada de aceptación y cariño, Tagliani se encontró con un mundo repleto de prejuicios. . 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 ¿Cómo se puede juzgar a todas las chicas ni a toda la sociedad por igual? ¿Cómo se puede juzgar a todas las chicas ni a toda la sociedad por igual? ¿Cómo se puede juzgar a todas las chicas ni a toda la sociedad por igual? ¿Cómo se puede juzgar a todas las chicas ni a toda la sociedad por igual? ¿Cómo se puede juzgar a todas las chicas ni a toda la sociedad por igual? ¿Cómo se puede juzgar a todas las chicas ni a toda la sociedad por igual? ¿Cómo se puede juzgar a todas las chicas ni a toda la sociedad por igual? Tres o cuatro veces traté de ir a la iglesia y cuando llegaba el momento del saludo de paz, el que estaba al lado mío no quería darse vuelta. ¿Cómo se puede juzgar a todas las chicas ni a toda la sociedad por igual? Entonces un poco me fui alejando de los momentos públicos religiosos. A veces iba sola y entraba a rezar, recuerda. . Derribar los prejuicios. Con su llegada a los medios masivos, Lizi se ganó el cariño de los argentinos. El balance de mi carrera me da un saldo a favor. Pienso yo que me fue tan bien y que la gente me ha recibido con tanto amor en sus casas, que es impagable. . . También la propia gente del medio me recibió con un cariño tan grande que me conmueve. . 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 Gracias por ver el video.